...músicos y vamos a estar súper contentos, vamos a pasar una noche súper agradable. Bien, vamos a recibir, por mientras se apagan las luces, se prenden las luces del escenario, al primer cantautor que viene a este escenario, que es José Luis. Un aplauso para él. Hola a todos. ¿Aló? Bueno. Buenas tardes a todos. Quiero compartirles algo antes que empecemos. Nosotros, los músicos de Capilla, estamos muy contentos de, primeramente, que nuestro Dios nos haya dado de talentos para poder comunicar, por intermedio de la música, su mensaje, su palabra, su vida. Y queremos decirles ahora esta tarde que todo lo que se ha hecho acá se ha hecho con harto cariño y de algún modo queremos expresar y comunicar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros creemos con todo nuestro corazón que la única respuesta para este pleno siglo XX, en su auge tecnológico y su elevada intelectualidad, la única solución, la única respuesta que el hombre busca, es nuestro Señor Jesucristo, el cual nosotros queremos, de algún modo, expresarle esta tarde. Bueno, yo quiero invitar a un músico también de acá de Capilla, a Marcelino González. El señor también a él le ha dado música, así que les pido un aplauso para él. Te has sucedido, que te sientes oprimido, decepcionado, odiado, atrapado y con un deseo inmenso Me tiraba todo a un lado Dime qué haces, lloras, ves o te drogas Rompes todo o te hundes en el lodo Hay alguien que sabe de ti Conoce tu valor, tu corazón Y lo más importante Y lo más importante Y lo más importante Te has Conoce tu corazón Su corazón Y su nombre es Jesucristo El Señor Hay alguien Que sabe De ti Conoce tu valor Tu corazón Y lo más importante Y lo más importante Que te ama Conoce tu amor Conoce tu corazón Y su nombre es Jesucristo El Señor Conoce tu corazón Conoce tu corazón Todo tiene sentido, la vida cobra el valor perdido. Ya no hay temores ni dudas porque le has conocido. Es alguien que sabe de ti, conoce tu valor, tu corazón y lo más importante es que te ama por su corazón. Con todos mis nombres, Jesucristo el Señor, hay alguien que sabe de ti, conoce tu valor, tu corazón y lo más importante es que te ama. Con todos mis nombres, Jesucristo el Señor. Bueno, muchas gracias.